La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada del Dr. Francisco Herrera Luque Producción, Napoleón Bravo Presentación, Dr. Francisco Herrera Luque Dirección General, Enrique Failache Invitado especial, Dr. Guillermo Morón Nuestro capítulo de hoy El General José Antonio Páez En la voz y pensamiento del Dr. Guillermo Morón En este tercer encuentro, entre biógrafos y biografiados Tenemos el honor de presentarles al Dr. Guillermo Morón Guillermo Morón es uno de los principales historiadores venezolanos y de Hispanoamérica Como lo atestigua su prolífica e importante obra Además de su proyección En Guillermo Morón, lo que no es frecuente ni factible Coexiste el pensamiento científico con el talento literario Como lo demuestra el hecho de haber sido designado con toda justicia El escritor del año por la Asociación Venezolana de Escritores Fieles a nuestros principios iniciales de reducir al mínimo la presentación de personajes Harto conocidos por su obra y trayectoria Vamos a abocarnos de inmediato al trabajo que hoy nos brinda nuestro gran historiador Nuestro invitado Con su propia voz nos va a dramatizar el soliloquio que escribiera para este programa sobre el general José Antonio Páez Con ustedes, el Dr. Guillermo Morón Será mejor que escriba mis buenas y malas memorias Porque ya comienzan a usar mis hazañas y mis otras habilidades para acomodarlas cada quien a lo suyo Esa gente venezolana es muy mañosa Cuando uno está montado en el caballo Espada en mano Aunque la espada sea en realidad un machete Entonces se quedan quietos Mansitos llegan a la puerta del cuartel A las talanqueras de la hacienda O a la antesala de la viñeta Mi casa presidencial ¿Cómo la echo de menos? Pero si uno está caído y a pie Sobre todo si uno está en la mala Porque el amigo que también es enemigo Le gana a uno la delantera Lo derrotan a uno Que es héroe, general, llanero, guapo y rico Es todo casi increíble Pero así es Entonces, cuando uno está en la mala Los venezolanos se vuelven todos agresivos Le gritan a uno O hay un espeso silencio de olvido Por eso, ahora que ya ha pasado todo Ahora, cuando estoy viejo y ancho y triste Aquí en esta ciudad fuereña Ajena Donde me honran pero no me temen Donde me estiman pero no me acatan Conviene que escriba unas memorias Voy a ver a quien le dicto Que me parapeté las comas y ponga orden en la ortografía Yo siempre tuve mala letra Porque en la escuela de la señora Gregoria Díaz Allá en Guama Solo aprendí los rudimentos Yo andaba siempre encabritado desde chiquito Con el pensamiento fuera de los libros Pensaba yo en los caballos, en las reces, en el dinero En las mujeres, siempre las mujeres Desde muchacho Aunque ninguna me entusiasmó tanto Como Barbarita Que me la llevé de cara bobo Y estuvo siempre conmigo Hasta que se me murió Pero no hay como el poder y como la pelea Tal vez Bolívar Ese caraqueño y patiquín Que se ganó la historia Sea el único Que desprecia el poder No Tal vez no puedo decir eso Tuvo siempre el poder Yo envidiaba ese talento Esa fuerza de flaqueza ¿De dónde le saldría? A un hombrecito chiquito Más bien flaco Pero aquel hombrón Solo ahora que voy a escribir esas memorias Comprendo su grandeza O no la comprendo Pero la acato He vivido demasiado tiempo Tuve que estar metido en el torbellín Yo habría rehecho la casa paterna Más por mi mamá Tan llena de sufrimientos Siempre callada Menos que siempre callada Menos por mi papá Un perdedor Que se dejó vejar en San Felipe Le quitaron las pistolas ¿Cómo no las vació sobre su enemigo? Un hombre no se deja arrebatar sus armas Las armas son el hombre y su caballo Debo comenzar por la historia de Patio Grande Cerca de Cabudare A donde me mandó mi mamá a cumplir una diligencia Tenía yo entonces 17 años Y me enorgullecí mucho con el encargo Montado en mi mula Con una espada vieja Pero espada Y aquellas hermosas pistolas de bronce Que debían ser Como las que le quitaron a mi papá Por quedado Debo evitar Estos giros míos De mi hablar En la escritura de la autobiografía Así las voy a titular A mis memorias Y un solo peón me acompañaba Los peones a pie Los hombres a caballo Echar ese cuento De hombre guapo Cuando al regreso Me asaltaron Y maté a uno de un tiro Y me enfrenté a los otros bandidos Y los corrí Es un buen cuento Para comenzar las hazañas de mi vida También puedo contar Ahora recuerdo El día que le quité el caballo a un negro A un pobre diablo Porque mi caballo se puso a temblar A poco de salir de la calzada Eso fue por 1815 Debo ponerlo todo en orden El negro venía en su cabalgadura muy buena Y mi caballo no servía Me le acerqué al negro amistosamente Hasta que lo tuve cerquita Salté Le agarré las riendas al caballo Y levanté la espada El negro se bajó callado Y se fue en carrera Y yo me quedé con el caballo A mí me daba esa excitación Y tembladera en los combates de verdad Con ganas de meterle el pecho a las balas Pero esas son las batallas Que todo el mundo conoce La que más me gusta La que van a contar mejor Es esa de las queceras Vuelvan caras Tengo que ponerlas todas Con detalle En mi libro Para que luego no las deformen Mejor escribo yo Mi propia historia Pero en mi historia En ese libro Que le voy a dictar a un buen secretario Aunque yo sé leer y escribir Y sé cómo se hace una proclama Cómo se dicta un decreto Y cómo se redacta una constitución No puedo hablar de mi pobre papá Ni tengo para qué entrar en detalles Sobre mi matrimonio Y la vida de mi esposa Dominga Ortiz De cuya cama me alejé No puedo detener el recuerdo Aunque quisiera Aunque aquí está el recuerdo Todo entero De Barbarita Ni es necesario dar relieve A mis amigos Miguel Peña Ángel Quintero Y Pedro José Rojas Aunque sin esos tres amigos Va a ser muy difícil Que se entienda mi vida política Y mi vida política No empezó en 1830 Aquí debo ser muy cuidadoso Al titular el capítulo Y al redactar Hay que explicar Políticamente Filosóficamente Cuidado 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 Mi vida política ¿Verdad Miguel Peña? Comenzó en 1826 Valencia fue mi centro de inteligencia Valencia está más cerca de los llanos Pero Caracas Es el poder Yo nací en la guerra En la acción Montado a caballo Jefe desde el primer día Pero vengo del pueblo De la masa del pueblo La guerra Me dio los instrumentos Para ser quien soy Un héroe Yo el Catire Páez Debo explicar eso en mi libro Con las historias Y con los documentos Donde mi valor personal Y mi capacidad de mando Queden claramente expuestos A la luz del sol Luego explicaré Cómo me hice político Obligado casi por los pueblos Eso es lo que hay que decir Y demostrar Y poner mucha atención A Libertador Porque yo soy su sucesor En la verdadera patria Que es la mía Venezuela Por eso me traje Sus restos a Caracas Para honrarlos Para que la gente Entienda mi posición Y poner en orden Todo lo relativo Al gobierno civil A la administración pública Al progreso intelectual Con José María Vargas Mi amigo y colaborador El gobierno civil El único gobierno civil Que ha tenido el país Y que seguramente tendrá En mucho tiempo Debo terminar este libro En 1850 Termino la historia de mi vida Donde debió haber acabado Mi carrera pública Lo demás Después de viejo Fue un error Puedo poner esta frase De advertencia Para los futuros gobernantes Mi propio naufragio Habrá señalado A mis conciudadanos Los escollos Que deben evitar Y el anciano José Antonio Páez Ordenó sus papeles Ordenó su memoria Alizó sus sentimientos Y se puso a escribir Nueva York 1867 La Fundación Subillaga Y el Consejo Nacional De la Cultura Presentaron La historia fabulada Del doctor Francisco Herrera Luque Producción Napoleón Bravo Presentación Doctor Francisco Herrera Luque Dirección general Enrique Failache Invitado especial Doctor Guillermo Morón Nuestro capítulo De hoy Se tituló El general José Antonio Páez En la voz Y pensamiento Del doctor Guillermo Morón Deldito Agustin Que el señor Siguiente Az threads De la Lucia Era Over El Dentro Más Te Compart Subillaga Capital